Bienvenidos y bienvenidas a Huesca Digital. Hoy vamos a hablar sobre algunos tips básicos para aprender a usar WhatsApp. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea desde la cual se pueden enviar mensajes de texto, de voz y compartir archivos como fotografías o vídeos con otros usuarios de esta aplicación. Para poder tenerla es necesario descargarla de una tienda de aplicaciones como pueda ser Google Play, App Store o Microsoft Store. Vamos a ver cómo instalar y configurar WhatsApp. Lo primero que debes hacer es entrar a la tienda móvil de tu teléfono, ya sea Google Play Store, App Store o Microsoft Store, como hemos dicho, y desde allí buscar y descargar la aplicación. Una vez que esté descargada, lo primero que debes hacer es aceptar los términos de servicio para usar WhatsApp. Allí pulsas sobre el botón Aceptar y Continuar. Verás un espacio donde debes ingresar tu número de teléfono, seleccionar el país de donde eres y pulsar el botón OK. Tu cuenta de WhatsApp se creará con tu número de teléfono móvil. La aplicación te enviará instantáneamente un mensaje de confirmación a tu teléfono. Ella lo detectará inmediatamente y se completará automáticamente. Entonces, WhatsApp te permitirá configurar tu información de perfil como el nombre o la imagen y al finalizar solo tienes que pulsar el botón Siguiente. Después de seguir los anteriores procedimientos, oficialmente tienes una cuenta de WhatsApp. Entonces ya podrás contactar desde tu teléfono móvil con otras personas que tengan la misma aplicación y poder comunicarte con ellas. En WhatsApp tienes la opción de cambiar el nombre y la foto del perfil que se mostrará en la aplicación. También podrás personalizar el fondo de tus chats. Para empezar, debemos pulsar el comando Menú. Lo reconocerás porque son tres pequeños círculos ubicados en la parte superior derecha. Allí puedes elegir la opción Ajustes. Luego pulsa sobre tu nombre o icono de foto y tendrás tres opciones para cambiar la foto de perfil. Cámara, Galería o Avatar. Elige la opción en función de si quieres hacer una foto nueva, coger una del carrete o usar un avatar. Cuando ya tengas la opción que quieras, recórtala y pulsa OK para guardarla. Y en caso de que quieras cambiar tu nombre, pulsa el icono en forma de lápiz, escribe tu nuevo nombre y pulsa sobre Guardar. Puedes personalizar la imagen de fondo en las ventanas de chat de WhatsApp. Las opciones disponibles incluyen tonos neutros, imágenes almacenadas en tu móvil o imágenes de galería de fotos de la aplicación. Pulsa el comando Menú con los tres pequeños círculos que ya te hemos enseñado anteriormente ubicados a la derecha. Y una vez allí, elige la opción Ajustes. Luego selecciona la opción Chats y pulsa sobre la opción de fondo de pantalla. Te saldrán diversas opciones donde podrás seleccionar tu fondo favorito. Colores claros, oscuros o sólidos. Verás varios tonos de colores para que elijas uno de fondo. Pulsa sobre el color que deseas usar, desliza tu dedo hacia los lados para ver más colores y cuando hayas definido uno, presiona Establecer. Además de esas tres opciones, verás la opción Mis fotos. Se abrirá la galería de fotos que tienes alojada en tu móvil y allí podrás seleccionar la imagen que quieras usar como fondo, ajustar al tamaño deseado y presiona Establecer. Ya tenemos WhatsApp instalado y configurado. Por lo que vamos a ver las funciones que permiten personalizar tu privacidad y decidir quiénes pueden ver la confirmación de lectura de tus mensajes, la última vez que te conectaste, tu foto de perfil y tu estado. Es importante tener en cuenta que si decides ocultar la opción de última conexión o la confirmación de lectura, tampoco podrás ver estas opciones en otros contactos. Sin embargo, la confirmación de lectura se podrá ver en chat de grupo. Pulsa en la opción Menú, que podrás reconocer porque son, otra vez, los pequeños tres círculos ubicados en la parte derecha superior de la pantalla. Y allí volvemos a entrar a Ajustes. En el menú que te aparece, pulsa sobre Privacidad. Puedes modificar la configuración de privacidad para la información personal. Puedes elegir quién puede ver tu hora de última vez conectado, la foto de perfil y el estado. Las opciones disponibles son cualquier usuario de WhatsApp, solo tus contactos o nadie. Y allí mismo, pulsa sobre la opción Confirmaciones de lectura para activar o desactivar que tus contactos puedan verificar si leíste el mensaje. En la opción de Ajustes, en el menú que te aparece, presiona sobre la opción Notificaciones. Dentro de la sección encontrarás las opciones Notificación de mensaje, donde podrás configurar las notificaciones de los chats personales y elegir tonos personalizados, notificaciones de grupo, para realizar ajustes en los chats grupales, o notificaciones de llamada, para personalizar la forma en que recibes notificaciones de llamadas. Si has evitado que un contacto en WhatsApp te escriba o te llame, puedes bloquearlo, lo que impedirá que te encuentre a través de la aplicación. Al bloquear a alguien, si esa persona te tiene en su lista de contactos, no podrá visualizar información como tu última hora de conexión o estado en línea, y tampoco podrá ver actualizaciones de tu perfil, como nuevas fotos o estados. Acceda a la opción de Ajustes y después a Privacidad. Una vez que estés dentro, haz clic en la sección de Contactos bloqueados, en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona el botón Agregar para añadir nuevos contactos a la lista de bloqueados. Verás la lista de contactos que tienes en tu WhatsApp. Ahora selecciona el contacto que deseas bloquear. Si en algún momento deseas desbloquear algún contacto, puedes ir a su contacto, entrar en la información de perfil de esa persona y presionar sobre Desbloquear este contacto. En caso de que un usuario no tengas en tu lista de contacto te envíe un mensaje, tendrás la opción de bloquearlo, reportarlo como spam o agregarlo a tu lista de contactos. La aplicación te mostrará un mensaje con estas opciones para que puedas elegir la que más te convenga. Ajustes y pulsa sobre la opción Cuenta. Después selecciona Cambiar número. Aparecerá un mensaje explicando lo que sucede cuando se cambia el número. Pulsa sobre Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. Escribe tu número antiguo en el primer campo y el número nuevo en el segundo. Presiona OK ubicado en la parte superior de la derecha de la pantalla. Y por último llegará un mensaje a tu móvil con el cual se podrá verificar el nuevo número de teléfono. Si quieres dar de baja tu cuenta de WhatsApp y que tu número de teléfono no esté vinculado a la aplicación, puedes eliminar tu cuenta. Ten en cuenta que esto implica la pérdida del historial de conversaciones, contactos destacados y la eliminación de tu participación en grupos a los que pertenezcas. Ten presente que eliminar una cuenta de WhatsApp, esta acción será irreversible, incluso si se realiza por accidente. Selecciona la opción Ajustes y en el menú que aparece pulsa sobre el botón Cuenta. En el menú que te aparece selecciona Eliminar cuenta, escribe tu número en el campo que dice Número de teléfono y pulsa el botón Eliminar mi cuenta. Ahora vamos con algunos usos que le podemos dar a la aplicación. Empezamos por ver cómo hacer llamadas a través de WhatsApp. Si tienes acceso a Internet, puedes hacer llamadas a cualquier parte del mundo a otras personas que también tengan la aplicación. Cabe destacar que no es imposible hacer llamadas a servicios por emergencia como la policía o los bomberos a través de la aplicación, por lo que es importante tener una alternativa para hacer estos tipos de llamada en caso de que lo necesitemos. Para hacer tu llamada, pulsa sobre el comando Enviar mensaje, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Busca a la persona que deseas llamar y presiona su nombre. Se abrirá la ventana de chat. En la parte superior, pulsa el icono y conforma el teléfono. Para contestar o rechazar llamadas, solo tienes que deslizar con tu dedo mientras pulsas en el icono verde para contestarla o en el icono rojo para rechazarla. ¿Quieres compartir imágenes con otro usuario de WhatsApp? Puedes hacerlo de dos maneras diferentes. Puedes enviar una foto o vídeo que ya tengas guardado en tu dispositivo o, alternativamente, activar la cámara de tu móvil para tomar una nueva imagen. Abre la aplicación en tu dispositivo móvil, selecciona el chat de la persona a la cual quieres enviarle esa foto o vídeo y pulsa en el icono Compartir, que tiene la forma de clip. Tendrás dos opciones para hacerlo. Si eliges Cámara, esta se activará para que tomes una foto y pulsas después en el botón en blanco para hacerlo. Si quieres hacer un vídeo, mantén pulsado el botón. Si por lo contrario, eliges la opción Galería, se abrirá el carrete de fotos de tu móvil para que busques la imagen que quieres enviar y después pulsa sobre ella para seleccionarla. Pero es una vista previa de la foto que vas a enviar. Puedes añadirle un emoticono, algún texto, dibujar o recortar la imagen. Una vez que lo tengas listo, presiona el botón Enviar para compartir el contenido y lo reconocerás porque tiene el icono de un avión de papel. Hay un atajo para hacerlo más fácil todavía, que es pulsar el icono de Cámara que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla. Se abrirá tu cámara y a su vez podrás elegir archivos de tu galería. Todo en uno. El proceso es el mismo. Elige la foto o el vídeo, añade una descripción y pulsa Enviar. Si tienes algún tipo de documento, ya sea un currículum, una carta o cualquier otro archivo similar, puedes compartirlo con usuarios que tengan WhatsApp. Si estás usando un dispositivo Android, asegúrate de que en el archivo que deseas compartir esté guardado en tu móvil. En ambos casos, en iPhone o en Android, es importante tener en cuenta que el peso del archivo no debe superar los 100 megabytes. Una vez que estás dentro del chat de la persona con la que quieres compartir el documento, presiona el icono Compartir. Como hemos dicho, tiene forma de clic. Ahora, pulsa sobre la opción Documento. Verás un listado con todos los documentos que tienes guardados en tu móvil y pulsa sobre el archivo que quieres enviar. Te aparecerá un cuadro de diálogo para que confirme la operación y vuelves a pulsar Enviar para enviarlo. Ahora, selecciona el icono que tiene forma de clip ubicado en la parte inferior derecha de tu pantalla y pulsa sobre la opción Ubicación. Si no tienes el GPS activo, te saldrá un pequeño mensaje solicitando activar tu localización. Una vez que lo hayas aceptado, desde los ajustes de tu móvil aparecerá un mapa con el punto de tu ubicación. Ahí tendrás varias opciones. Al elegir Ubicación en tiempo real, compartirás tu ubicación durante un periodo específico a tu contacto. Te saldrá una pequeña ventana solicitando aceptar esa función. Debes presionar Continuar para poder activarla y podrás elegir el tiempo que está habilitada tu ubicación en el chat de tu contacto. Puedes elegir que sean 15 minutos, 1 hora o incluso 8 horas. También podrás añadir una pequeña descripción cuando termines. Oprime en el icono Enviar. Si eliges Enviar mi ubicación actual, se enviará tu localización aproximada. Si deseas compartir un sitio en específico, también podrás elegir entre diversos lugares cerca de ti. Solo debes presionar el nombre del sitio y automáticamente se compartirá esa ubicación. Si quieres grabar un mensaje de voz, puedes hacerlo directamente desde la aplicación de WhatsApp y enviarlo a otro usuario. Esta característica es muy útil cuando no es posible escribir un mensaje de texto. Cuando estés dentro del chat de la persona a la que quieras hablar, pulsa de forma sostenida sobre el icono con forma de micrófono para grabar un audio. También puedes deslizar el dedo hacia arriba para mantener el micrófono activado de forma automática. Si no quieres enviar un mensaje grabado, sino un audio que tienes en tu móvil, pulsa el botón Compartir, que tiene forma de clip, y presiona Audio. Puedes elegir si enviar una grabación de WhatsApp o un archivo de audio. Pulsa sobre el icono con forma de avión y comparte tu audio. Los que aparecen en tu agenda de contactos de WhatsApp son los mismos almacenados en tu teléfono. La aplicación detecta automáticamente qué contactos tienen instalados la aplicación de WhatsApp y los agrega de forma inmediata. Si deseas agregar un contacto que no reside en tu país, es importante escribir su número de manera correcta, incluyendo el código del país correspondiente. De esta forma, WhatsApp podrá agregarlo adecuadamente a tu lista de contactos. Los números internacionales empiezan con un más, seguido del código del país y el número del teléfono. Para eliminar un contacto de WhatsApp, deberás borrar ese mismo número de tu agenda en el móvil, ya que esta aplicación crea la lista de contactos con los mismos datos que tienes almacenados en tu teléfono. Pulsa sobre el nombre de la persona en la parte superior de la pantalla, selecciona tres puntos verticales, presiona el botón Menú y allí selecciona Ver en la lista de contactos. Ahora, pulsa sobre la opción Ver en la agenda de contactos. Se abrirá el contacto en la aplicación y allí pulsa sobre los tres puntos verticales para que aparezca el menú desplegable y selecciona Eliminar. Hemos visto la mayoría de funciones básicas que tiene WhatsApp. Ahora vamos a ver algunas funciones extra que nos ofrece la aplicación que pueden ser bastante divertidas. Lo primero que vamos a aprender es crear stickers. Al igual que los emoticonos y las notas de voz, los stickers son una forma muy divertida de chatear con tus amigos en WhatsApp. Para crear los stickers, es necesario que nos descarguemos antes la aplicación Sticker Maker. Cuando ya la tengamos, entramos en la app y pulsamos Crear un nuevo paquete de stickers. Se abrirá un menú en el que debes agregar el nombre y el autor del nuevo paquete. Después, añade una foto de perfil para los stickers haciendo clic en el recuadro llamado Icono. Haz clic en la opción número 1 y empieza a crear los stickers. Se desplegará una lista en la que tendrás como opciones la cámara de teléfono móvil, la galería de fotos y los archivos de la nube. En este caso, agregamos la imagen desde la galería, así que elige opción Open Gallery. Tendrás tres opciones de recorte llamadas, Freehand, Corte cuadrado y Corte circular. Utiliza la opción de recorte Freehand en la que tendrás que contornear la imagen y fíjate en la línea guía para dejar tus stickers perfectamente contorneados. Una vez hayas terminado, pulsa Guardar. Pulsa la opción Agregar a WhatsApp y haz clic en el icono de esta misma aplicación. Se desplegará una opción en la que debes hacer clic en Añadir. Para usarlos, entra en un chat con uno de tus contactos, presiona el icono de Emojis y escoge la opción Stickers. Elige el que más te guste y se enviará inmediatamente. Los estados de WhatsApp te permiten compartir contenido multimedia como imágenes, vídeos o mensajes escritos con tus contactos de la app. Ten en cuenta que los estados en WhatsApp tienen una duración de 24 horas y después desaparecerán por completo de la aplicación. Es un funcionamiento similar al de las historias de Instagram, Snapchat y Facebook. Busca la pestaña Estados que se encuentra ubicada entre las pestañas de Chats y Llamadas. Si quieres añadir una imagen a un vídeo, selecciona el icono verde que tiene en la camarita. Aquí también podrás tomar una fotografía o vídeo y subirlo al instante o también agregar el contenido que ya tienes almacenado en tu teléfono. Una vez que tengas lista la imagen o el vídeo para compartir, podrás agregar texto Emojis o cambiar la opción de la imagen. Estas opciones las encontrarás en la parte superior derecha de tu ventana. Además, podrás agregar un comentario adicional que te aparecerá junto con la imagen. Para finalizar, oprime el círculo verde con un avioncito dentro para compartirla. Si deseas publicar un estado de solo texto, presiona el icono con forma de lápiz y allí podrás escribir, cambiar el color del fondo, cambiar la fuente de texto y añadir Emojis. Puedes cambiar cuando quieras la configuración de la privacidad en tus estados. Es importante recordar que estos cambios solo se aplicarán a los estados nuevos que compartas, mientras que las historias anteriores seguirán con la configuración anterior. Desde las pestañas Estados, pulsa sobre los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y elige la opción Privacidad de estados. Al seleccionar la opción Mis contactos, las publicaciones serán visibles para todas las personas que tienen en tu lista de contactos. También puedes elegir la opción Mis contactos, excepto para excluir a algunos contactos de tu lista. Esto significa que las personas que selecciones no podrán ver tus estados. Por último, tienes la opción Solo compartir con, con lo cual puedes seleccionar algunos contactos de tu lista para que ellos sean los únicos que puedan ver tus nuevas actualizaciones. Si quieres conocer cuántas personas han visto tus historias, solo presiona Mi estado y ubícate en la parte inferior donde se encuentra un pequeño icono de un ojo. Allí encontrarás una lista de personas que vieron tus estados. Gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la próxima semana. Adiós.